¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Quiero desearle a mi pueblo Lo que yo quiero es desearle a mi pueblo Que reciba un año feliz sin tristeza y con mucha emoción Son mi deseo, mi deseo, son, son, son Que todo se convierte en alegría Que el sueño se haga en realidad Que todo se convierte en alegría Que el sueño se haga en realidad Y que brille la estrella bella, y que brille la estrella bella Con luz de felicidad, con luz de felicidad Quiero desearle a mi pueblo, lo que yo quiero es desearle a mi pueblo Que me sigo a un año feliz, sin tristeza y con mucha emoción Que todo se convierte en alegría, que los sueños serán la realidad Que todo se convierte en alegría, que los sueños serán la realidad Y que brille la estrella bella, y que brille la estrella bella Con luz de felicidad, con luz de felicidad Quiero desearle a mi pueblo, lo que yo quiero es desearle a mi pueblo Quiero desearle a mi pueblo, lo que yo quiero es desearle a mi pueblo Y que brille la estrella bella, y que brille la estrella bella Con luz de felicidad, con luz de felicidad Con luz de felicidad, con luz de felicidad Quiero desearle a mi pueblo, lo que yo quiero es desearle a mi pueblo Que reciba un año feliz, sin tristeza y con mucha emoción Con mi deseo, mi deseo son, 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 son Amparitos, 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 Amparitos. Cabejando. Y yo pensaba que proyecto era tu corazón. con el corazón, eso, que más, manito, que más pague, si señor, que rico, que el aplauso para ustedes, para toda la gente bella que se encuentra esta tarde, eso, vaya santa, santa, eso, y quieres gozar, y quieres cantar, en revolución, tú tienes que luchar, si quieres bailar, y quieres cantar, en revolución, tú tienes que luchar, vaya, eso, vaya, santa, no te llevo nada, ¡Ajá! ¡Saca otra, saca otra, saca otra, saca otra, ¡Vaya! ¡Vaya! Yo mereño, porque su padre es popular, aquí me gusta el mereño, que su padre es popular, ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Quiero Pepsi! ¡Vamos a bailar, saca otra, saca otra, saca otra, eso, vaya! Fuego al caño, fuego al caño, para que de repente encuentro paranoia, fuego al caño, fuego al caño, para que de repente encuentro paranoia. El saltonero, el campagón, con todos los chimpatleros, respiradores, la pierna ya no metan. El saltonero, el campagón, con todos los chimpatleros. Guamerico se escapó, en temprano de la calle, suena lo mejor. Guamerico se escapó, en temprano de la calle, suena lo mejor. Eso ha sido todo de parte de Evolución Nightmare Show por el día de hoy. Nos esperamos muy pronto acá en el Centro Comercial Líder. Quienes que estar que vienes con las páginas sociales, Mexicola. El Centro Comercial Líder, Mexicola. Continúa las celebraciones acá en el Centro Comercial Líder. Recuerde, hay un espectáculo arriba.